Nuestro sueño como empresa es que nuestras construcciones, nuestras viviendas sean del mayor valor posible en términos de su factura. La persona que se compra una casa o un departamento está tomando una decisión muy importante y nosotros tenemos que apuntar a eso. Al final, el bienestar del cliente es lo que buscamos. Caramar es nuestra constructora que nació en el año 1994. Yo soy un constructor civil, fui empleado aproximadamente como unos nueve años. Siempre estuvo la inquietud de emprender cosas, en el fondo uno se va preparando para eso. Yo tuve la suerte de conocer a unas personas y empezamos a tomar trabajo. Empezamos a hacer unas casas, o hicimos un edificio y así poco a poco fuimos construyendo una combinación de dos empresas inmobiliaria y constructora, logrando buenos objetivos. Nuestras construcciones siempre han ido innovando. Le compramos a un proveedor chileno las primeras ventanas de PDC construidas en Chile, por ahí por el año 94. Y ahí entendimos que el cerramiento de una construcción es muy importante. Y ahí surgiendo esta idea, yo dije, oye, la ventana en Chile va a venir bien. La innovación siempre llega, al final va a llegar. Ha sido difícil, pero se ha podido. Uno de los puntos más críticos dentro de estos vaipenes de la economía fueron la crisis asiática. Entonces, cuando la cosa anda mal, la construcción se va abajo. Para que la gente trabaje bien contigo, tú tienes que cumplir. Y los compromisos más, más, más importantes son la manobra, las leyes sociales, proveedores, etc. Entonces, ahí es donde uno lo nota. Y ahí también entra a jugar la confianza que el banco tiene contigo. El banco, en un negocio inmobiliario, es la base. Y el banco, en este caso, el Banco Chile, confió en mí increíblemente. Desde las personas de más arriba hasta el Ejecutivo, me apoyaron 100%. La idea del negocio fue muy interesante. La idea era apoyarlo, que nosotros como banco lo apoyáramos en lo que él necesitaba. A Rodrigo lo conozco muchos años, a la gente, a Claudio también. Y no sé si es porque aquí estamos en región o no, pero te conocen más. Bueno, trabajar con mi hijo es súper agradable. Lo que yo intento es entregarle mi experiencia. Trabajar con mi padre es como estar aprendiendo de primera mano todo lo que es la construcción. Tiene algo de cercanía, pero a la vez una doble exigencia. Espera más de uno, por así decirlo. Lo que entregan los cabros jugadores es maravilloso. O sea, tienen otra visión, manejan la tecnología muy bien. Ahora vamos a hacer proyectos que realmente uno puede dimensionar todo en tres dimensiones, ver todo antes de... O sea, se van a minimizar muchos problemas. Estudiar permanentemente cuando tú tienes tu vida profesional es vital. A través del Banco de Chile hicimos un curso con PiteMásMil, que es una empresa relacionada o patrocinada también por la Wolfi Bañez, auspiciada por el Banco de Chile. Hicimos un curso para poder ordenarnos, porque es un punto clave para que tú puedas desarrollarte. Si no, es imposible. Más allá de lo que él ha presentado en los proyectos, hay otro tema que no son solamente los números. Está la calidad de él como persona, que te permite ampliarte más allá de solamente ver los números de un cliente. Bueno, lo que admiro de Pato es su perseverancia. Es sumamente perseverante. Creo que somos una familia que hemos vencido todas las dificultades. Una persona demasiado generosa. Y eso se refleja mucho en su trabajo. Y eso lo valoro mucho. Cuando uno comienza una aventura, no sabe, no se imagina, lo tan lejos que puede llegar. Porque la energía que uno tiene adentro es infinita. Si tiene esa energía, lo va a lograr.